Hola, soy Domingo Betancourt, diseñador gráfico y me especializo en tipografía experimental y expresiva. Soy cofundador de Beleta Studio Lab, donde creamos y estudiamos metodologías para desarrollar diseños en temáticas experimentales. He desarrollado branding, packaging, ilustraciones para clientes como Brain Feeder, Jack Daniels, Longines, Pilsen, entre otros. Mi pasión por lo visual me llevó a ser curioso y a no conformarme con la superficie de las cosas. Por eso me encanta el mundo de la ciencia. Me quedo pasmado ante formas, colores y recursos que después veo reflejado en mi trabajo, al igual que la música en sus distintos géneros. Mi trabajo se impregnó de todas estas mezclas e hizo que se despertara un interés en mí, por diseccionar y entender de una manera más profunda cómo crear gráficas que transgreden y sobrepasan las tendencias establecidas por la moda. Cuando conocí la tipografía, encontré la forma de plasmar toda esta búsqueda. En este curso de Domestika aprenderás técnicas experimentales para hacer que tus letras se destaquen de las demás. Generaremos nuevas estéticas con distintas herramientas y recursos. Exploraremos los límites de la tipografía y al final generaremos un set de herramientas para crear nuestros propios alfabetos experimentales. Comenzaremos este curso contándoles quién soy y cuáles son mis influencias. Luego veremos referentes experimentales y cómo preparar tus documentos para hacer estas gráficas experimentales. A continuación veremos metodologías ágiles y nuestra primera herramienta experimental, Illustrator. Aquí veremos varias herramientas, pinceles, opciones, mallas y después haremos un remix con todas ellas. Una vez terminemos remix, le daremos unos excelentes acabados especiales. A continuación veremos Photoshop, donde estudiaremos pinceles experimentales, pinceles inteligentes, también haremos remixes y les daremos unos acabados especiales. Daremos paso a ID Maps, donde veremos un concepto muy interesante para nuestras letras y al final veremos nuestra composición completa. Para este curso necesitarás saber Illustrator de forma básica y Photoshop, también necesitarás un computador con estos dos programas, pero lo más importante es un deseo de experimentar y divertirte creando letras. Este curso va dirigido a todas las personas que quieran expandir sus habilidades en diseño y también generar nuevas estéticas. Así que si eres ilustrador, animador, incluso diseñador web, puedes utilizar todas estas herramientas. Con este curso crearás gráficas y tipografías como salidas de un laboratorio.